¡Allá está el cielo! ¡Dónde es! ¡El cajama ya se quedó! ¡Micaro! ¡Micaro hace mis hijos! ¡Porque no lo voy a salir para aquí en Cala! ¡Por eso sácate la plata de franco, Luchito! ¡Vete de la cañoneta! ¡Abra en plata! ¡Abra en plata! ¡Si no vamos a decirte a tu casa con el tuzano! ¡Abra en plata! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!